Parecía tan normal cuando caminaba con él Nunca creyó que al final él lo iba a traicionar Escuchaba sus palabras y confía junto a él Judas nunca creyó que lo iba a traicionar Por treinta monedas, no, no puedo venderte mi señor Pagaste su precio y fue con dolor No puedo darte la espalda y continuar con esta traición No puedo venderte mi señor Pagaste su precio y fue con dolor No puedo darte la espalda y continuar con esta traición Me das tu consuelo, me das tu amor No puedo venderte señor No puedo venderte señor Parecía tan normal cuando caminaba con él Nunca creyó que al final él lo iba a traicionar Escuchaba sus palabras y confía junto a él Judas nunca creyó que lo iba a traicionar No puedo venderte mi señor Pagaste su precio y fue con dolor No puedo darte la espalda y continuar con esta No puedo venderte mi señor 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 No puedo venderte mi señor